No sé qué pienses de mí, pero sé que tú no eres feliz No hace falta que lo digas, lo miro en tus ojos Tal vez yo puedo ayudar, sabes que te quiero y por ti soy capaz De darlo todo, de darlo todo Me estoy muriendo por besar tus labios, los días son eternos y no estás a mi lado Tú eres todo lo que quiero, toda mi vida te estuve esperando Contigo estoy sintiendo un amor distinto, a mi lado te quiero, yo te necesito Quiero que seas solo mía, voy a hacer realidad todas tus fantasías Me estoy muriendo por besar tus labios, los días son eternos y no estás a mi lado Tú eres todo lo que quiero, toda mi vida te estuve esperando Contigo estoy sintiendo un amor distinto, a mi lado te quiero, yo te necesito Quiero que seas solo mía, voy a hacer realidad todas tus fantasías Ya no quiero ser solo tu amigos, quiero que seas tú quien siempre esté conmigo Te voy a hacer sentir lo que no había sentido Ya verás, solo te pido que ya no lo pienses y déjate llevar Música 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 Música